¿Qué tal todos? ¿Cómo les vale? Abrimos la puerta al fútbol en el Wanda Metropolitano de esta bella ciudad de Madrid. Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes que estará comentando cada jugada y Fernando Palomo que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. España enfrentará a México. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol y somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Esta es la formación titular de la selección de España para hoy. Unai Simón defendiendo el arco. Coque saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. Y arriba Gerard. ¡Qué linda la casita del Atlético, ¿no, Marito? La verdad, el Wanda está espectacular. Atento México, esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. Néstor Araujo trabajará junto a César Montes en la defensa. Andrés Guardado saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. Y arriba el encargado de atacar hoy será Rogelio Funemori. Arranca la primera parte, nos ponemos las pilas, el tribu ve la pelota. ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Excelente pase filtrado! ¡Se le fue la oportunidad ahora el sac de arco! Y con ustedes el gran Gerard Moreno. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. ¿Y el arquero qué hace? Le regala la pelota al rival. ¡Gol! ¡Me parece que hemos visto el primero del partido! ¿Qué va a poder decir este arquero cuando termine el partido? Como la peor de las decisiones, entregó a la pelota, se la regaló al contrario. Y este lo aprovechó de la mejor manera. Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. ¡Se viene España, señoras y señores! ¡Hasta en calafuria! ¡A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área! ¡No! Álvarez Rogelio Furemori ¡Qué buena pelota metieron! ¡Y la pelota Marito le llegó como un peluche! No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Mal pase de Jordi Alba. Ejecuta mal Jesús Corón en esa. ¡Ojo! ¡Gerord Moreno! Marco Llorente. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. ¡Gerord Moreno! Rogelio Furemori. Tiene espacio por ahí en ese costado. Centro preciso, el segundo palo. Ha cortado la jugada peligrosa. El equipo español empujando. ¿Qué podrán hacer? Maravilloso lo que ha hecho el defensor. A ver, a verlo de nuevo, el gol que los ha puesto en ventaja. Y sí, había que pegarle con un poco de fuerza, ¿eh? Porque esa pelota tenía que entrar sí o sí. Y mirá que son cosas raras lo que ha pasado, ¿eh? Ha entrado por el medio del arco. ¡Córner al corazón del área! ¡Gol! ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¡Está bien empatada! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tipo de esquina. ¿Me lo hacías? Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. No logra pasar bien la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Koke. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Cuidado que se quita un posible contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Adiós, le dijo el defensor. Va cruzando la pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ojo que acá hay gol! ¡Bárbaro como lo ha bloqueado, pero esto sigue! ¡Gran pelota atrás! Entra bien y la pelota sale disparada. ¡Coque! ¡Coque! Sergio Busquets recibe. ¡Es turno para los españoles de atacar! Busquets. ¡Ahí la tiene Jordi Alba! ¡Tira el moreno! ¡Gran atajada, pero sigue el juego! ¡Qué buen bloqueo! Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. El córner que llega al área. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Controla la pelota Irwin Lozano y se viene a pura velocidad queriendo llegar al arco contrario. ¡Ahí está y se adelanta! Anota y el arquero que le regalen un GPS que se perdió. ¡Venga! Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil. Empujarla y salir a gritar el gol. ¡Movidito! El marcador se termina. El primer tiempo, 2 a 1 el partido. Hoy nos está ofreciendo bastante poco, Mario. Bueno, la verdad que el desempeño de este jugador hoy en día ha sido desastroso. No le pegó el arco, tuvo poca participación. Y yo no creo que por eso esté perdido su equipo, pero él tiene parte. De a poco empiezan a regresar los aficionados a sus cómodos asientos de este Wanda Metropolitano. Arranca la segunda parte. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. ¡Viva! El equipo español empujando, ¿qué podrán hacer? El asistente que levanta la bandera. César Montes. Irving Lozano. Y Fatea le saca pintura el traveseño. Hay que tener en cuenta, Fernando, que en momentos parece que llega el gol. Ahora todos a levantarse a basión para este muchacho. ¡Qué antajada! Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Se ve en el tiro de esquina al área. Tremenda atajada, pero da rebote y sigue. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. ¡Ahí llega el centro! Le queda todavía media hora el compromiso. Como el banando, un hilo metió ese pase. Rodri. Controla Dani Olmo. Muy bueno el cinto atrás. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayotro no! ¡Sí ha empatado el partido! Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Andrés Guardado. No detiene la jugada el referí. Ventaja para México. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Andrés Guardado. ¡Viva! ¡Viva! Arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. La selección de México ahora va a realizar un cambio. ¡Viva! 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 Habla el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Posibilidad de la contra. ¡Ojo! Irving Lozano. El Príncipe Guardado. ¡Ojo! Atentos. Puede haber daño acá. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¿Cambiará la propuesta de España con este cambio de jugador? ¡Viva! Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Y es así como se frena el rival. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Ahora Jordi Alba. La boncha con Jordi Alba. El silbato final está a punto de llenar, pero España se está metiendo en el ataque para ganar este partido. Se fue con todo a cortarlo. Esta puede ser la última jugada del partido. Corner peligroso. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Toque. Es bueno el balón atrás. Interviene bien, pero los pelotas siguen el juego. ¡Ahí está! El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Tres a dos en la pizarra, vaya festival de gol. El equipo mexicano que está apurado, jugando contra el reloj, ya metido en terreno, del contrario, está a uno, nada más. Hay peligro en el paseo, ojo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sirvió el empuje desde la grada. Lo están igualando sobre la hora. ¡Qué partidoso! Cuando todos creían que estaban perdidos, llega la alegría. Se empata el partido y digamos que todos contentos. Y este la respuesta es que no quieren que el rival domine el partido. Por eso se creían que era fácil este. Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades. Se recuperan para emparejar el partido. Se está terminando este partido, pero miren cómo ataca la selección española que los quiere ganar. Así llegamos al final del partido, empatados.